Se reunió la Comisión de Aguas del Congreso Local para tratar dos asuntos puntuales. Aprobar la solicitud de comparecencia del Director Local de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Carlo Navarro, y para pedirle a la Comisión Estatal del Agua que informe por escrito los avances financiero y físico de la presa El Realito. Respecto al primer punto, el Presidente de la Comisión nos informó lo siguiente. Son dos acuerdos que tomamos en la Comisión de Aguas. Uno para aprobar la solicitud de la Junta de Gobierno de aquí del Congreso para que nos autorice a tener una comparecencia del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato a efecto de saber cómo está la situación hídrica tanto en la parte de la próxima temporada de lluvias, de lo que queremos saber, y también conocer de los proyectos que tengan de inversión en Guanajuato en materia de agua, desde el punto de vista agua potable o tratamiento de aguas residuales, porque son temas que nos interesan mucho. Ese es uno de los acuerdos. Estaremos haciendo las gestiones necesarias para que esta reunión sea antes del 16 de julio con el ciudadano Humberto Carlos Navarro de Alba, que es el encargado de la Comisión Nacional del Agua aquí en Guanajuato, a la cual espero que ustedes nos acompañen. La presa El Realito está ubicada en el cauce del río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz. Fue inaugurada el 9 de octubre de 2012 y el objetivo primordial es suministrar agua potable a más de 1.450.000 habitantes de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. En otro tema, el diputado nos dijo que la construcción de la presa de La Tranquilidad es un asunto que todavía no se trata en la Comisión, pero que es de su interés. Y el segundo acuerdo es solicitar un informe por escrito a la Comisión Estatal del Agua para que nos informen cuál es el avance financiero y físico de la presa El Realito, dado que es uno de los proyectos importantes del gobierno estatal desde administraciones anteriores, saber qué avance lleva, pues también para conocer este tipo de infraestructuras cuando pudieran ya dar un beneficio total a la ciudadanía. No, no fue tema de esta comisión. Obviamente es también parte de lo que queremos hacer a través de la comparecencia de Ciudad Humberto Carlos, saber cómo estamos en proyectos de inversión o en proyectos que se quieran detonar para Guanajuato, pues para darle el debido seguimiento desde las atribuciones que tenemos como comisión, porque nos marca la ley orgánica ciertas atribuciones y no podemos ir más allá, pero sí conocer cuál es el estatus de todas y cada una de las obras o proyectos que se tienen en materia de agua. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.